Música Buenos y bendecidos días, mis bellezas, y miren, me paré a peinar y a vestir, es bueno, yo sé, viste, ¿no? No, o sí Mateo le digo, oye, me traes una donita de, tengo esta donde tengo las donitas de Vale, le quiero comprarla a esta muñequita donde se cuelgan todos los moños, pero ahorita la tengo acá Y le digo, me traes uno y se trae, en vez de traerse la donita, sí trajo todo eso, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? A recolectar flores ¿A dónde? Pero mamá, no vamos a quedar en nada Pero les tenía que enseñar, y si estoy grabando, ¿qué? Y miren nada más que mañana, tan hermosa, mande mi amor ¿Y si no se puede ir, mi amor? Por supuesto que sí ¿Vean? No, pero el nuestro ¿Sí, mi amor? Sí Vean, está bien bonito el día Chulo de hermano Carlos se paró temprano, muy temprano, para preparar lunch, estamos llevando pastita con atún y jicamitas Así que, este, no este Chicas, ustedes comprecerían Que lo dejen en votación Sí Así que ya, ya casi, queremos salir con muchísimo tiempo de anticipación para ir calmados, ver si nos da tiempo de pasar por un cafecito, como tranquilos, ¿no? Ya me voy a vestir, me voy maquillando en el camino Y miren, ah, llevamos hasta galletitas Llevamos este Llevamos esto Llevamos cucharitas Llevamos tajín, por si se ofrece Llevamos platitos Y llevamos galletitas Llevamos bien armados Y qué bonito, aquí en esta escuela, de verdad que estoy enamorada de esa escuela, porque Tienen cosas bien pagas Y vamos a llevar, nosotros compramos todo esto para las fiestas de los niños, para no estar comprando este chable Compramos esto, por eso compramos hieleras y compramos ¿Cómo se llaman estos donde se pone el agua? El, el agua Ah, este Los envases, como garrafones con llavecita Sí, los dispensadores Entonces, a la escuela ahorita vamos a llevar esto para dejarlo ahí, porque luego en los convivios no hay Para que no batallen, pues decidimos llevarles eso, ¿no? Para que ahí se queden Y ahora sí, ya vámonos Ay, este suéter me ha acomodado Ay, no saben, nos fuimos de tenis y creo que por los niños vamos a pasar por sus botas de agua Aquí en la escuela, a todos los niños les piden botas de agua Ya ni les acabé de contar, les decía, que en esta escuela nos piden botas para el agua Y en tiempo de lluvias, cada que están afuera en su refrigerio, les ponen esas botas de agua a todos Y ya para que cuando entren a la escuela no entren todos en los dados Entonces, nos dijeron que ahorita vamos a pasar por esas botitas Para que se puedan ir, bueno, creo, o es entender Pero bueno, ya vamos en camino, el día está hermoso, precioso Tengan un día súper bendecido Ya vamos llegando y aquí se llama Rancho San Antonio Aquí pidieron el acceso para que los niños, bueno, para que todos pudiéramos entrar Y aquí venimos ya todos, viene una caravana de coches ¿Quién viene aquí? Hola Robert, por si se preguntaban, ¿dónde andaba Robert? ¿Dónde andabas Robert? Pues, primero en la escuela, pero me recogieron y pues ya, ahorita estamos en camino hacia los zempasuchis Muy bien, vámonos a cortar el zempasuchis Muy bien Para la ofrenda Exacto ¿Por qué nos paramos? Porque nos están dando acceso, mamá Nos están abriendo Propiedad Fibre y Comisos Fibre Club Residencia Aquí, más adelantito para que empiecen a caber otros Yo creo que ya aquí, ya empiezan a caber para atrás Voy, ahorita que apague tu papel carro Miren qué bonito, pura vegetación, como en todos estos ranchos Luciano, no te sueltes, hijo Ven, hijo Qué bonito A ver, perdón, me pongo atrás para que ven Está precioso ¿Ya vieron? ¿En traje de baño? ¿Y chino? Y miren, nos están diciendo que este es uno de los primeros lagos Y el agua nace de aquí Está muy interesante esto Tenemos que respetar Hay pescados Tenemos peces Mira, ahí están los peces Ahí están ¿Y a ver? Ay, está bien bonito Sí, quiere decir que el de para acá está mucho mejor ¿En serio? Vámonos Ahí están los pececitos, mira La rana La rana Ahorita vamos a ver muchas ranas A la izquierda A ver, esta páncola aquí Para que no te estén ahí El rato es al lado de allá No te gusta, pero ponte Más hacia allá No se acerquen mucho acá porque se pueden resaltar Mira, el perro se metió a ese agua Y se albira Está fuerte Esta planta Tú la pones en agua hirviendo La dejas enfriar y te la tomas Y te limpia los riñones Tu sistema digestivo Pueden llevarte Pueden arrancar y llevar carla Qué padre Gracias, Jess ¿Qué? Esta planta Sí, sí Vamos a llevarnos carresilla Yo tengo de esta en mi casa Hay peces ¿Ya viste? ¿Un qué? Hay peces Mate Ay, qué maravilla Y esta agua viene limpia Sí, ya va bajando Y hay peces ahí ¿Ya viste los peces? Miren, Valentina arrancó su carricillo Miren Ahí vamos Eso es súper buenísimo Miren Qué bonito En medio En medio Hazte presente, Valentina Pues sí Que no vamos a destruir ¿Sí? Por favor Vamos a cuidar la naturaleza La directora viene diciendo algo que me parece súper importante Que dice que vamos a pedirle permiso a la naturaleza Porque no venimos a destruir ¿No? Venimos a construir A hacer algo bonito Linda Mira el bambú africano Por ahí hay bambú africano Están maravillosos Vean Los delitos ¿Cómo están? Uy Ese qué maravilloso se da, ¿verdad? Sí La naturaleza Cuando es respetable Entonces se abraza todo el tronco Es un acelbatísimo, ¿verdad? Ay Así crece Como Qué bonito Qué bonito lugar Hola, buenas tardes, señor Qué precioso está Gracias Ay, papá Ahí viene, mi amor Siéntate Ahorita lo trae Guau Qué bonito lugar Oye, este no es callo linda No Se cayó de algo Es de la masa niña O del marco Miren por allá Pero qué espacio más bello Digo, se ve hermoso desde aquí, ¿eh? No sabemos que allá abajo ¡Ariana! Te bendí ¡Ariana! ¡Ariana! Y belleza No me extraña que Carlos Les está dando la vuelta A los niños que tienen permiso Porque muchos papás no vienen Y obvio que no se pueden subir Si no Si no traen permiso los papás Pero miren Y este lugar donde trajimos a los niños Yo creo que ha sido uno de los espacios más Miren, cortaron florecitas Y me han estado dando florecitas los niños Este, vean Está demasiado bonito Demasiado rico Los niños están deliciosos Están deliciosos Están contentos Corren El espacio es muy bonito Esta comunidad Es muy bonita Esta, la escuela La directora Ha hecho una labor tan hermosa Porque todos los niños están muy unidos Y estamos tan felices de estar aquí Bellecitas hermosas Ya llegamos No tienen idea Qué lugar tan bonito Para hacer la actividad Se me acabó la pila Y yo iba trabada Porque dije ¿Para qué compré una pila? Y bien me decía Carlos No te preocupes por cargar el celular Preocúpate por cargar la pila Pero bueno No la cargué Me quedé sin pila Cuando regresamos Y estábamos recolectando ya Las flores Qué espacio tan bello Qué bonito Carlos les dio una vuelta en el kayak A todos los niños Y este Y nos la pasamos muy, muy, muy Demasiado bien, ¿no? Comimos bien rico Les digo que Ay, es que Ya no tardan en llegar Una unión hermosa Esa escuela la amamos De verdad que cada día Estoy más enamorada de esa escuela Y estamos súper felices Ya después nos regresamos Y ya fuimos al súper Porque Ayer sobró cecina Y sobró Hicimos la comidita Pero nos cooperamos entre todos Y sobró cecina Y sobró chicharrón Entonces dije No, pues yo lo cocino Oye, hoy vénganse a comer para acá Y miren, compramos de postrecito Para ahorita que vengan Pancito de muerto Bien rico Y les voy a enseñar unas cositas Ahorita que compramos Pero Primo déjenme apoyar Ya puse una olla de frijoles Miren, ya se está poniendo nublado Que sí que ya va a llover Y Déjenme agarrar el cabello Porque como ya voy a hacer de comer Voy a hacer chicharroncito En salsa verde En salsa verde Chicharrón En salsa morita Con nopales Y puse una olla de frijoles peruanos O sea, fíjense en el peinado Eso no es importante Voy a lavar esto Quiero la boca Y ¿Cómo hacen ustedes su morita belleza? Yo les voy a decir ¿Cómo lo hago yo? Miren Voy a poner Los tomates Los jitomates Y Le voy a poner Estos Y aquí Voy a poner Los chinitos Bueno Y eso voy a esperar A que se hace Y le voy a poner Ajito Por supuesto Porque para mí La comida sin ajo Y cebolla No Voy a Yo pongo primero eso Porque el chile Realmente se hace en nada Pero esto va a quedar Es que Sobró mucha comida De veras No puedo creer Yo creo que les dieron demasiado Porque Ayer comimos Pues mi papá y su familia A Lorena Y Ale Y nosotros Y sobró exageradamente De comida Por eso hoy Y yo voy a poner esto Esto va a quedar Buenísimo Buenisísimo Y mientras voy a ir cortando Mis nopalitos Que los voy a ir cociendo Una vez los voy a cocer Porque si no Luego Le voy a ir adelantando Es que Qué rico es comer Cuando hay ganas de comer Yo traigo un hambre Allá llevamos La comida Para compartir Pero Pues no No desayuné Tan bien Y ahorita Ya van a ser Las 4 de la tarde Y ya Ya vengo pidiendo esquina Ahora sí Ya tengo muchísima hambre Y ahorita Nada más pasamos A comprarnos Nopalitos Aguacate Mucho aguacate Porque Mateo Se acaba Un aguacate Sin problemas En una sentadita O sea Uno hasta dos aguacates Él solo Se ha comido Entonces pues sí Sí está Está peligroso Mateo Cuando de comer Se trata Y esa Les voy a compartir Algo muy hermoso Estamos hablando Dame un segundo Mi amor Porque estoy hablando Este Estamos hablando Mateo y yo De Aprender a poner límites ¿No? Porque Le digo Hijo Este Porque de repente Ahí hay temas De De algo que no me gusta ¿No? Entonces le dije Hijo En la escuela Y le dije Hijo No permitas Que ninguna niña Te grite Pero tú no les grites ¿No? O sea Yo quiero Entonces le digo Mateo Cuando una niña Te grite Tú le vas a decir Oye Pero no gritando Porque entonces ¿Qué le estamos enseñando? Oye A mí no me grites Porque yo te estoy hablando A ti bien Y Ya no hay mi amor Y ¿Sabes qué? Y ¿Sabes qué? No quiero jugar ahorita Contigo Porque a mí no me gusta Jugar con alguien Que me trata mal O me grita Entonces ya No, sí mamá Ya lo entendí Y le digo Pues sí Dile que le pare su moto Y le dice Mateo Bueno, la verdad Es que yo no tengo moto Pero bueno Sí le voy a decir Ay, mi vida Cállate hermosa ¿No? Un tallito Y bellezas Ya están casi Estos jitomatitos Y estos tomates Creo que el ajo Ya lo voy a sacar Y este asado Yo sé que sabe más rica La comida ¿Cuál? ¿Este es tu habitación? Sí ¿Tiene vista el jardín? Sí, puse nopales Qué exageración de nopales Hoy Pero es que Miren Voy a hacer nopales Con orégano Hay una persona Que me dijo Que no come nopales Porque no le quedan buenos Te voy a decir Mi receta Que a mí Se me hace la más sencilla Y está bien rica Yo pongo a cocer Los nopales En poquita agua Con sal Porque la sal Desde mi punto de vista Corta o saca Un poquito más la baba O de eso me he dado cuenta yo Y después los cuelo Y pongo una cebolla En medias lunas Y pongo media cebolla Una cebolla o media cebolla En medias lunas Y luego esa La pongo en aceitito Un poquito aceite Y ya después pongo Los nopales Y ya que está bien Sazonadito todo Ah, le pongo tantito Ajito picado Y eso Ya lo revuelvo Y le pongo sal Y orégano Créeme Que vas a amar Los nopales así O así los preparo yo Y ahorita para mi salsita Ahora sí Ya voy a moler Miren, ya puse Los tomates Voy a poner Los jitomatitos Que ya están bien asados Y es que El sabor Del jitomate asado Y ya le puse Cebolla y ajo Que también tienen Ya tengo los chilitos aquí Los hace Y los puse en tantita Agua calientita Y ya todo esto Lo voy a moler Todo esto Ya puse el ¿Cómo se llama? Buenas tardes señora Ya puse la olla Con A calentar Y le voy a poner aceite Y esta cebollita Para que se vaya Dorando todo ¿Cómo estás? Ay, ya tienes moto Guau Miren belleza Ya va a llover Mira la tía Ay, sobrino Y miren Así queda el chicharroncito Ay Y si nos entregamos Y nos perdemos Por completo Y si nos tiramos A que esto sea cierto Sí, miren nada más Lo que nos vamos A comer de postrecito Y ahora Mi mamá me lo regaló Que van a ir a ver el jueves Ah, no Miércoles Es más del Bellezas de mi vida Amor mío Recuérdame A que Vale No la dejaba yo Pasar una fiesta Ya se fueron Nos quedamos Toda la tarde Prácticamente No lo van a creer Comimos ayer Cecina Todos Hoy Y sobró Cecina No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer El chicharrón Con nopalitos Y en morita Me quedó bien rico De verdad Bien rico Quedó Bien picoso Pero cuando les digo Bien picoso Bien picoso A mi papá Y a Rose les gustó Lore también me dijo Está muy bueno Pero sí pica mucho Lore casi no come picante Y a mí el primero Me picó mucho Pero Pero bueno Ya está bueno Y Carlos hizo la longaniza Ahorita le quedó muy rica Y ya hizo un guacamole Ya no se los pasé Hizo un guacamole Con A Carlos le gusta así Martajadito El aguacate Le pone limón Sal Le pica y jitomate Y cebollita Y queda muy bueno Y Recuerda Y este Y eso comimos Pues el chicharrón Lo hice ahí Y qué bueno que lo hice De esa manera Porque Porque ya estaba aguadito Ahorita que saqué el chicharrón Ya estaba bien aguadito Digo así en salsita Queda bueno Rose trajo un arroz Con papas Que le quedó muy rico Y Ahorita me voy a comer Y comimos Pues les digo La cecina El chicharrón Con morita y nopales Hice más nopales Con cebolla y orégano Hicimos el pico de gallo Hicimos otro jitomatito Así Bueno Carlos hizo con Pero sin aguacate Pusimos mucho aguacate Mateo Sacaba más de un aguacate El solito Y ya Y después tomamos el cafecito El pan de muerto De super che Tiene Está así Esponjadísimo Pero tiene como ese sabor Como a naranjita Que queda al final Bien Voy a recomendar Este café Qué barbaridad Qué súper cafésasazo Es este No tiene piedad El sabor está Sí se siente la diferencia Está muy 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 rico Súper recomendación Pues así Buenos y bendecidos días Mis bellezas Están las 7 de la mañana Y ven Qué preciosidad de día El pastito todavía Se ve húmedo Las plantitas Bien por allá Está No se siente tanto frío Ha amanecido bien frío Está haciendo como en la noche Mucho frío Pero ahorita en especial O yo no siento tanto frío Pero vean Qué cielo Y me paré Porque hoy es el cumpleaños Bueno no es el cumpleaños de Lucio Pero hoy le van a hacer su comida La abuelita La mami Nos invitó a desayunar Para festejar el cumpleaños de Lucio Y sus papis Pues le organizaron su comida Y su fiestecita Y me imagino que va a estar todo hermoso Así que Me paré tempranito para lavar Y bellecitas de mi vida Ya nos arreglamos Y miren Mateo Yo me puse un vestidito Mateo va de Spiderman Valentina Sí Va de Sirena Hermosa Que me puse un vestidito Y Quería ponerme algo negro Dije es Halloween ¿Verdad? Y llevo una bolsa llena de disfraces No compramos más disfraces Porque Pues ya tienen No No vamos a gastar más Bueno Mate lleva aquí el de cazafantasmas Pero nos confundimos en el día Y no hicimos la mochilita Si ahorita nos da tiempo La vamos a hacer Para que se vaya de Pero tiene varios disfrazitos Y les llevo Les digo que una bolsa Miren Toda esta Es de disfraces Aquí llevo disfraces Zapatos Y Y todo Ya aquí llevo mi bolsa Y ahora sí La pañalera La pañalera Y ya nos vamos Ahora sí Vámonos ya bellezas Que ya se nos hizo un poquito tarde Vámonos a festejar a Lucy Y bellecitas de mi vida Ya llegamos aquí al jardincito Y vamos a ir a A venir Y después ya no Y después que ahora sí Ahora mejor nos vinimos a la herencia El día está bien bonito Y qué bueno Porque Valentina Trae un traje de sirena Por fin Vamos a llegar A desayunar Ya Ya vamos a comer algo Vean estas criaturas Pero no les iba a enseñar A las criaturas Me voy a atravesar Es que miren Sigue la feria Pero Les iba a mostrar La ofrenda Vean Es que Les voy a decir Que a mí las ofrendas Me gustan un montón Cuánta tradición Hay aquí Qué belleza Y lo paso para todas las personas Que no están en México Para que recuerden Sus tradiciones Buenas tardes Nada más Qué artesanías Tan bonitas Qué belleza A mí estos juguetes Son los que más me gustan Nomás los colores